Lectura del libro de los hechos de los apóstoles capítulo 3 versículo 1 al 10 En aquellos días Pedro y Juan subían al templo a la oración de la hora nona cuando vieron traer a cuestas un lisiado de nacimiento. Solían colocarlo todos los días en la puerta del templo llamada Hermosa para que pidiera limosna a los que entraban. Al ver entrar en el templo a Pedro y a Juan les pidió limosna. Pedro con Juan a su lado se quedó mirándolo y le dijo Míranos clavó los ojos en ellos esperando que le darían algo pero Pedro le dijo no tengo plata ni oro pero te doy lo que tengo en nombre de Jesucristo el nazareno levántate y anda y agarrándolo de la mano derecha lo incorporó al instante se le fortalecieron los pies y los tobillos se puso en pie de un salto hecho andar y entró con ellos en el templo por su pie dando brincos y alabando a Dios. Todo el pueblo lo vio andando y alabando a Dios y al caer en la cuenta de que era el mismo que pedía limosna sentado en la puerta hermosa del templo quedaron estupefactos y desconcertados ante lo que le había sucedido. Palabra de Dios. Salmo 18. A toda la tierra alcanza su pregón. A toda la tierra alcanza su pregón. El cielo proclama la gloria de Dios. El firmamento pregona la obra de sus manos. El día al día le pasa mensaje. La noche a la noche se lo susurra. A toda la tierra alcanza su pregón. Sin que hablen, sin que pronuncien, sin que resuene su voz. A toda la tierra alcanza su pregón y hasta los límites del orbe su lenguaje. A toda la tierra alcanza su pregón. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas. Capítulo 1, versículo 11 al 20. Hermanos, los hago saber que el evangelio anunciado por mí no es de origen humano, pues yo no lo he recibido ni aprendido de ningún hombre, sino por revelación de Jesucristo. Porque han oído hablar de mi pasada conducta en el judaísmo. Con qué saña perseguía la iglesia de Dios y la asolaba y aventajaba en el judaísmo a muchos de mi edad y de mi raza, como defensor muy celoso de las tradiciones de mis antepasados. Pero cuando aquel que me escogió desde el seno de mi madre y me llamó por su gracia, se dignó revelar a su hijo en mí para que lo anunciara entre los gentiles, no consulté con hombres ni subí a Jerusalén a ver a los apóstoles, sino que enseguida me fui a Arabia y volví a Damasco. Después pasados tres años subí a Jerusalén para conocer a Cefa y permanecí quince días con él. De los otros apóstoles no vi a ninguno, sino a Santiago, el hermano del Señor. Dios es testigo de que no miento aquello que les escribo. Palabra de Dios. Lectura del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan, capítulo 21, versículo quince al diecinueve. Gloria a ti, Señor. Habiéndose aparecido Jesús a sus discípulos, después de comer, le dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que a esto? Él le contestó, Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dice, apacienta mis corderos. Por segunda vez le pregunta, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Él le contestó, Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Él le dice, Apacienta, apacienta, pastorea mis ovejas. Por tercera vez le pregunta, Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Se entristeció Pedro de que le preguntara por tercera vez, ¿me quieres? Y le contestó, Señor, tú conoces todo. Tú sabes que te quiero. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. En verdad, en verdad, te digo, cuando eras joven, tú mismo te ceñías e ibas a donde querías. Pero cuando seas viejo, extenderás las manos. Otro te ceñirá y te llevará donde no quieras. Esto dijo, aludiendo a la muerte con que iba a dar gloria a Dios. Dicho esto, añadió, sígueme. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bendito sea el Señor en este día, queridos hermanos. Tenemos esta hermosa solemnidad. El apóstol San Pedro y San Pablo, los grandes apóstoles. Aquel que fue cabeza y aquel que fue misión. Aquel que fue el que fríamente ordenó las cosas y aquel que lleno de fervor extendió la obra del Señor. Pedro ordenó la obra del Señor. Pablo extendió la obra del Señor. Y para poder hablar de ello, en las lecturas que hoy tenemos, encontramos estos pasajes de la Biblia en los cuales nosotros nos damos cuenta de la grandeza que hay en medio de el mensaje evangélico. ¿Por qué? Porque, recuerde, la primera lectura nos habla de este paralítico de este paralítico de la puerta de la hermosa, este paralítico que de nacimiento sufría esta parálisis. Miren, desde el nacimiento, un hombre que llevó media vida paralizado, media vida paralizado. Pedro y Juan se encuentran con él en la puerta. Él los mira. Él mendiga. Esta mendicidad que tantos tenemos, que tantos sufrimos, mendigamos. ¿Y mendigamos por qué? Porque lo que esperamos no es de este mundo. O sea, lo que esperamos son las cosas de este mundo. Pero lo que deberíamos esperar no tiene que ser de este mundo. Mendigamos porque queremos las cosas que se acaban. Mendigamos porque nos desesperamos por aquello que no va a dar más. Nuestra mendicidad acabaría cuando nuestra espera sería por aquello que sobrepasan las cosas de este mundo. Él estaba mendigando. Por eso es que llevaba media vida perdida, media vida paralizada, porque se olvidó de esperar lo eterno. Pedro y Juan se manifiestan y le dicen, no tenemos cosas pasajeras de este mundo. No tenemos las miserias de este mundo. Tenemos algo mayor para ti. Lo eterno para que nunca más mendigue. Inmediatamente se incorporó y comenzó a caminar y no solo a caminar, sino a saltar. Bendito sea el Señor, porque aquel que ya tiene su mirada en el Señor y en el Salvador no necesita mendigar. No necesita. Pero para romper toda esa mendicidad en el mundo, se necesitan personas que se animen a predicar esta verdad. Se necesitan personas que prediquen lo eterno, el cielo, la gloria, el reino, la victoria de Cristo. Y estos fueron Pedro y Pablo. Pedro y Pablo fueron aquellos que llevaron alimento, aquellos que mendigaban alimento. Pedro y Pablo fueron aquellos que arrancaron la mendicidad del mundo, tanto del mundo judío como del mundo pagano, para que ya no sigan pidiendo limosna, sino que vivan lo eterno y lo grandioso. Solamente cuando dejamos de mendigar las cosas de este mundo, nos damos cuenta que tenemos lo eterno. Se acaba nuestra mendicidad. ¿Cuánta gente tiene mendicidad de personas? Necesita de dinero. Necesita de poder. Mendiga por poder. Se arrodilla. Hace un show por tener poder. Muestra falsedades, mentiras por tener poder, por un vehículo, por un celular. Querido hermano, por eso es que es tan importante la predicación, la evangelización, porque es así que vamos a sacar de esa pobreza íntegra al ser humano para que ya nunca más mendigue nada en este mundo, porque al conocer a Cristo lo van a tener todo. Pedro y Pablo lo festejamos, porque gracias a ellos salimos de la miseria y lo obtuvimos todo. Gracias a ellos ahora disfrutamos del todo que es Jesucristo en nuestra vida y ya nunca más volveremos a ser miserables de este mundo. Amén. Quiero invitarte a que juntos oremos y a que juntos nos entreguemos al Señor en oración, a que juntos clamemos. Bendito Señor, solamente en ti está el tesoro de nuestras vidas. Solamente en ti está el tesoro que los años nos roban, que la vida nos roban. Y a veces tenemos que perder media vida para entender cuánta pobreza es la que hay en nuestra alma. Cuánta gente teniendo riquezas, teniendo bienes, comodidades, trabajo, su alma está tan pobre que ya no le hayan sentido a nada, a todo lo que tienen. Una buena esposa, un buen esposo, buenos hijos, pero no le hayan sentido porque el alma está pobre y pobre de aquel que tiene el alma oscurecida. Pobre de aquel, ¿cómo será lo demás? Bendito Señor, arráncanos de la pobreza del alma, de la enfermedad del alma. El alma enferma porque tiene hambre de lo que daña en vez de tener hambre de lo que sana. Tiene hambre de las cosas de este mundo que nos empachan, pero que no nos sacian. Tienen hambre de las cosas de este mundo que nos dañan, que nos enferman, que nos hunden, que nos oprimen, que nos someten, que nos esclavizan. En vez de tener hambre de aquel que sana, de aquel que libera, de aquel que te arranca de la esclavitud y sacia tu alma, refresca tu alma, renueva tu corazón, renueva tu mente, renueva tu vida. Porque le da sentido a todo, porque ya lo tienes todo cuando Jesucristo gobierna tu vida. Bendito Jesús, nuestra alma empobrecida, nuestra alma que está carente, necesita de ti alimento vivo y eterno. Necesita de ti agua viva que sacias la sed del hombre. Necesitamos de ti para que así nuestra vida recupere todos los tesoros perdidos. Y no solamente recupere los tesoros perdidos, sino que ganemos los tesoros para este tiempo. Bendito sea el Señor que no nos permite que nos perdamos nada de su grandeza. No solamente recuperamos los tesoros perdidos, sino que obtenemos los tesoros para este tiempo, cosa que muchos no entienden, muchos no comprenden y muchos no lo viven porque siguen mendigando en la pobreza y en la enfermedad de su alma. Arranca esa enfermedad, arranca esa enfermedad tan profunda en el ser humano y levántalo a una vida nueva para que así todos podamos reconocer que Jesucristo es el Señor, que Jesucristo es el Mesías, mi Salvador. El que ha traído la salud a mi alma y a mi cuerpo, el único con el cual puedo decir ya nada temo, Dios está conmigo. Todo lo puedo en aquel que me fortalece. Amén, amén, amén. Bendito sea el Señor, queridos hermanos, hoy voy a estar en Sucre, hoy jueves, perdón, en Sucre, en Cochabamba. Ya estoy adelantando, voy a estar en Cochabamba y el 8 de julio en Sucre, así que ya saben, voy a estar al Colegio de los Sagrados Corazones a partir de las 3 de la tarde. Así que ya saben, mañana, hoy en Cochabamba, perdón, hoy 29 a las 7 de la noche y el 8 de julio a las 3 de la tarde en Sucre, en los Sagrados Corazones, hoy en el Centro San Martín en Cochabamba. Así que los espero a todos, a todos los hermanos que quieran participar. Vamos a hablar sobre la liberación de las familias, familias liberadas. Bendito sea el Señor, que Dios los bendiga. Y no se olviden compartir estos videos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, bien a él, desgracias, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Santa María, Santa de Dios, rega por nosotros pecadores, y ahora y en la hora de la muerte. Amén. Dios te apague al Hijo y al Espíritu Santo, como eres el principio, ahora y siempre, por los siglos y en los siglos. Amén.